A las 3. Bienvenidos, mis pequeños. ¿Cómo están, pequeñitos? Un nuevo día nos espera hoy, pequeñitos. Vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Listos para trabajar? ¿Sí? Muy bien, mis amores. Entonces, hoy vamos a trabajar lo que es un tarea de lógico-matemática. Vamos a trabajar también un tema muy importante. Vamos a aprender ustedes a que no hay que estar. Ya aprendieron a sumar, aprendieron a sumar en la tecla de lógica, 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 de lógica. Horizontal, verticales, pequeñitos. Muy bien. Qué lindo. ¿Cómo van aprendiendo cada uno? Solo practicar y practicar todo. Lleguen a ustedes ya lo van a lograr. Muy bien, mis amores. Entonces, vamos a empezar a ver, cantando una linda canción. Empezamos nosotros cantando una linda canción, decimos así, a ver, uno, dos, tres. Vamos a cantarle a Jesús, ¿sí? ¿Te cantamos? Sí, Dios mora. Uno, dos, uno, dos, con la marita arriba, vamos. Dame un nuevo corazón, Señor, a ver, dame un corazón para quererte más, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte más, un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, dame un corazón para quererte más, 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 Mi corazón se da como el sol, dame un corazón señor. Muy bien, qué lindo, ¿no? Muy bien, pequeñitos. Entonces, bienvenidos, mis amores, hoy día trabajando en protenita. Vamos a ver qué tenemos en nuestra vida. No, qué matemática. Dicen, no sean de renta. Oh, qué bonito. ¿Cómo representamos el signo negro, mis pequeños? como una rayita recuerdan el ciclo igual muy bien entonces vamos a empezar vamos a contar cuando se comienza en el pan vamos a ajustar el conejito rabito está acá nos ha venido a visitar y dice que le gusta comer al conejito zanahoria sí, correcto entonces dice quiere comer dice a ver vamos a contar cuánto está de acá uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, menos, dice que va a comer, menos, que va a comer, ¿cuánto va a comer? Uno, dos, muy bien, entonces le vamos a colocar nosotros un número, vamos a colocar, ¿cuánto se le da? Cinco, ¿no? Muy bien, le colocamos el número cinco. A ver acá, ¿cuánto se le da? ¿Cuánto se va a comer? Dos, sí, se va a comer, dos, muy bien, dos se va a comer, entonces dos se van a ir, dice que van a ir, se va a ir con el poquitito, vamos a sacar, ¿cuánto va a quedar? ¿Cuánto va a quedar? A ver, si se va con el poquitito acá, ¿cuánto va a quedar? A ver, si habían cinco, se comió dos, ¿cuánto están quedando? Uno, dos, tres, entonces vamos a decir, cinco, ven, dos, ¿cuánto va a ser? Si se comió dos, ¿cuánto va a ser? Tres, sí, muy bien, está muy bien, habían cinco, a la hora se fueron dos, ¿cuántos han quedado? Tres, quedó tres, muy bien, habían cinco, ven, dos, dos, igual entonces, ¿a cuánto? A tres, ¿a? Muy pequeñitos, muy bien, el conector nos va a dejar, entonces decimos así, cinco, menos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, menos, quitamos, quitamos, ¿cuánto vamos a quitar? Dos, también lo puedes tú marcar con X, ¿sí? Dos, el huevo, con el poquitito rabito porque tenía hambre de zanahoria, le dijiste a comer zanahoria, muy bien, ahora acá, estamos viendo aquí a Carlitos, a Juanito, acá, sí, están los pequeños acá, estamos observando, dice, ellos tienen un lápiz, ¿cuántos lápices tienes? Ahora contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis lápices, correcto, dice que tiene seis lápices, ¿cuánto? Muy bien, y dice que quiere prestar a sus amiguitos, le quiere prestar a su amiguitos, ¿cuánto le quiere prestar? dice, uno, dos lápices, sí, le quiere prestar dos lápices, correcto, muy bien, le quiere prestar a su amiguitos, dos lápices, ¿cuánto le quiere prestar? Vamos a quitarle, pero, dice, ustedes también van a fijar su estructura, su plumón es para que puedan marcar, entonces vamos a marcar, uno, dos, se puede, dice, seis menos dos, ¿cuánto va a quedar? ¿Cuántos han quedado? Uno, dos, tres, cuatro, sí, muy bien, excelente, entonces dice, dos, ha prestado a su amiguito, se ha llevado dos, los amiguitos lo han compartido con amiguitos igual, entonces, ¿cuánto quedó si le quitamos nosotros dos? Si le quitamos los dos, ¿ha quedado cuatro? Muy bien, acá está, cuatro, seis, menos dos, igual a cuatro, muy bien, entonces acá también estamos viendo nuestra forma resultante para poder también restar, ¿qué número será? Ah, nueve, menos cuatro, igual, a ver, los deditos, usamos los deditos, ¿sí? A ver, si falta le dicen a papito mamá que les presten las manos, ya está, ¿cuánto vamos a formar? Nueve, nueve, ¿sí? Ahora, ¿cuánto vamos a quitar? Uno, dos, tres, cuatro, ¿qué número dice que vamos a quitar? Ah, cuatro, sí, vamos a quitar cuatro, ¿cuánto nos quedó? A ver, cuéntense un dedito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, excelente, mi pequeñito, le está quedando cinco, muy bien, se vuelve a quitar, muy bien. Ahora, ¿qué número tenemos acá? Ocho menos cuatro, ocho, con los deditos, a ver, ocho, 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 con esos deditos, ocho, dice que le vas a quitar ¿cuánto? Cuatro, quítale cuatro, acá hay tres, cuatro, ¿cuántos quedaron? Cuatro, 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 cuentan, uno, dos, tres, cuatro, mis, excelente, vamos, tú los cambió de mis pequeños, cuatro, ahí está, muy bien mis pequeñitos, qué gusto, ya está aprendiendo, entonces ahí, gracias con el quito Ramito por haber venido, y gracias Ramito y Juancito, muy bien, bienvenidos, entonces, ahora practica mis pequeños, no se olviden que pueden utilizar chapitas, palitos, todos los fideitos, todos los materiales que ustedes tengan, para poder también restar, amigos, con las sumas, mis pequeños, acá estamos quitando, vamos a quitar, que cuando eras, vamos a creer, gana, mis amores, muy bien pequeñitos, entonces, a desarrollar la página de su libro, del área de lógico, matemática, mis amores, tenemos la página 195, y la página 197, mis pequeñitos, entonces, me dejan una masa morita, me van a invitar, ok, muy bien mis pequeñitos, espero verlos, entonces, en la próxima clase, cuídense mucho.